Cuando vagaba por la vida lejos del camino Cuando en la vida ya el suspiro no tenía sentido Brillaste con la fuerza de tu luz Jesús fue tu grandeza Fue lo que hiciste en la cruz Fue por tu gracia Por tu sangre derramada en la cruz Que hoy veo la luz Cuando no era nada con tu gracia tu me viste Tu benevolencia todos los días me reviste Con cuerdas de amor me envolviste Y mi nombre en el libro de la vida escribiste Todo me hidrata Tú me desatas De lo que mata Tú me rescatas Eres quien trata Todas las heridas de mi corazón Santifica mi vida en tu verdad En tu presencia quiero descansar Aunque en el fuego me quieras tirar Solo tu nombre quiero exaltar No temeré mal alguno porque conmigo siempre vas a estar En la batalla eres tú quien por mi va a pelear Envite la guerra tengo de tu paz Mi cabeza tú no dijiste Tú lo hiciste Aun cuando lo malo hiciste Aun cuando lo malo hiciste Tú hiciste Como él se fue brama Por el agua y la rama Así por ti mi alma clama Le pones final a todo drama Yo tengo un amigo que me ama Santifica mi vida en tu verdad En tu presencia quiero descansar Aunque en el fuego me quieran tirar Solo tu nombre quiero exaltar Fue tu grandeza Fue lo que hiciste en la cruz Fue por tu gracia Por tu sangre derramada en la cruz Que hoy veo la luz Me bendices cada día No sé que me viste Me has demostrado el amor más grande que existe No solo te alabo por lo que eres Sabes También lo hago por lo que haces Sin disfraces Contigo no es necesario Porque tú me conoces Tú vas conmigo a diario Le das tu perdón A este hombre precario Yo solo te agradezco el sacrificio en el calvario Me diste la libertad De que decida Y te digo a ti mil veces Mi esperanza de vida Cada vez que tú me ayudas Este no lo olvida Me has dado salud y una gracia inmerecida Me quedaré en tus brazos No habrá quien lo impida Como un niño cuando su padre le cuida No me puedo escapar Mi alma está sumergida Solo te puedo adorar Para tapar la herida Y si tengo largos días de vida Quiero pasarlas contigo Mi verdadero amigo Camino, verdad y vida Me das abrigo Mi alma por ti clama Como un mendigo Como el secular Detrás de la fama Deslujo la vanidad y la fantasía Como el ciervo brama Por las corrientes de las aguas Así clama por ti Oh Dios El alma mía Luigi Cortés Iron Music El Filí República Dominicana Y Aruba de nuevo Y Gain Fue su sangre derramada en la cruz Por la que hoy veo la luz El Filí El Filí